Pues se presentó Irma Serrano ayer a su teatro. Buenos días. Enfundada, dicen los que estuvieron en el acto, en un traje dorado, abrigo de piel, cabello intensamente negro como la noche, ceja delineada con el cuidado de el rostro de la artista. Festejó su cumpleaños en el teatro Fru Fru. Es un escenario donde ella recuperó la vida en la reinauguración 45 años después. Regresó para su cumpleaños. ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? No llevo la cuenta, contestó. Ni para mí misma. Se le vio feliz, rodeada de recuerdos y lejos de la clase política. La empresaria teatral, cantante y actriz subió y pues dijo que ha sido una mujer política pero que ya no cree en nada. Y menos cuando se le pregunta su opinión sobre el gobierno federal actual. ¿Qué voy a creer? Dice. Yo no creo nada. ¿Por qué? Pues porque no sean preguntones. Y imágenes que le daban la bienvenida en un entorno pues como teatro del misterio, teatro del crimen o algo así. Tiene un aspecto ese teatro medio fúnebre. Sombrío, pero además tiene mucho tiempo que no se abre el teatro. El último que lo abrió fue Jorge Ortiz de Pinedo que después tuvo un pleito legal, quién sabe por qué. Pero fue el último y de eso ya debe tener 10 años. No, pero lo visita frecuentemente y está cuidado. Y está todo en orden. Una escultura suya, ¿no? Sí. Exacto. Sí tiene necesidad de mantenimiento. Está en pleno centro de la capital. Ese se lo compró a Fábregas y le quitó el nombre de la mamá de Fábregas que era Fábregas y le puso el frúfrú. Entonces se enojó Manolo y por eso hay otro teatro, Manolo Fábregas. Virginia. Perdón, Virginia Fábregas. Allá en la San Rafael. Y además ella estaba ahí siempre, Virginia, en el teatro, en el café de la entrada. Muchas gracias. Su palabra favorita es una grosería. y es que sí, siempre ha sido mal hablada. Nunca tuvo tapujos ni miedos y los que tenía, si acaso, los sabía controlar muy bien. Inteligente, ¿eh? Se forjó un camino ella solita. Vino a la capital hace 70 años, desde Chiapas. Cuando fue política nunca se doblegó. Hubo, pues como decía Mario Méndez Acosta, algunas voces en determinado momento, muy audaces, muy agresivas. Ahí está la nacida en Comitán, Chiapas, el 9 de diciembre de 1933, según dice su biografía. Y hace unos años estuvo, pues muy enfermita, y estaba al cuidado de una sobrina, que después hubo ahí ciertos comentarios de que esta sobrina se estaba apropiando de todos sus bienes, y que realmente no estaba, a ir macerando tan enferma, sino como que la sobrina aprovechó cierto bajón de ánimos de su tía y estaba ahí haciendo negocios, pues no muy claros, ¿no?, con bienes ajenos. Se habla de una residencia en Acapulco que o la regaló o se la virlaron, pero ya quedó en manos ajenas. Pero no era su sobrina, era una supuesta sobrina, era una costurera o algo así que la adoptó. Se decía ella que era la sobrina, pero no era. Y ella escribió dos libros, uno se llamaba A Calzón Quitado y el otro A Calzón Amarrado. Son dos. Y en eso, pues, cuenta toda la... Creo que tuvo más... Fue más aceptado el primero A Calzón Amarrado, algo así, y después el de A Calzón Quitado. Entre ella el PRD, y el legislador ahí, y el senador ahí. Y es cuando participa en los grandes mítines de allá de la Plaza de la República. Pero después, no sé por qué la hacen a un lado y se mete al partido aquel que era el ferrocarril, que la hace senadora a través de Chiapas, ya enemiga de Porfirio Muñoz Ledo. Es cuando lo persigue por todo. La cámara. La cámara. Corretiza. Corretiza, sí. Con el tacón en mano y persiguiendo. Eso fue. A Muñoz Ledo. Y corrió el otro. Claro. Claro. No, pues, hacerle frente hubiera sido una coaltia. Pero corrió más rápido que ella, eso sí. Claro. Oye, pero el que la descapitalizó realmente fue aquel pato que estuvo en Big Brother. Sí. Big Brother. Él fue el que realmente la descapitalizó y el otro de Nígris, que también se quedó con varias de sus joyas. Y después, uno que fue pareja de Alejandra Guzmán, terminó quedándose con la casa, la que tenía en las lomas, que era donde tenía esa especie de bodega, porque no era ni museo ni bazar, en una especie de bodega con un montón de cosas. Y muchas de las cosas se perdieron. Yo creo que sí era poseedora de tesores, tesoros valiosos. Sí, sí. Yo he visto documentales en donde la entrevistan y muestran en su residencia siempre rodeada de cosas, pues, como si visitaras un museo, de verdad. Que lo vi dos veces en persona. Una vez entré a Plaza Las Rosas, ¿se acuerdan que había un bazar ahí muy interesante de muebles antiguos? No sé si todavía esté. Pero andaba yo viendo y de repente que se mueve. Ay, qué sustote, porque estaba en una silla sentada. Parecía vampiro, no se movía. Y uno pasaba por enfrente y de repente que se mueve. Ay, canijo. Pero estaba comprando muebles. Vendían muebles muy caros, muebles antiguos, muy caros, finos. Y otro día en el palacio en Palma, Monte de Piedad, y se llevó dos bolsitas de oro. ¿Se acuerdan que armaban unas bolsitas de oro? Creo que también. Y vendían los anillos y collares y todo ese tipo de cosas. Pues dos bultitos de oro. Y vámonos. Adiós. Y personas que llegaron a entrar a su habitación comentaban que tenía un inmenso diablo en la puerta con forma de diablo y era la parte de la entrada a su habitación, las piernas del diablo y obviamente tenía todo arriba, ¿no? Entonces decía, a ver quién se atreve a entrar por ahí porque tenías que pasar por ahí para entrar a su habitación. Yo la conocí la bien persona en el mercado de Sonora. Comprando ahí, pues, todo lo que venden. Yo también andaba por ahí comprando unas hierbas y eso. Todo lo que venden. Todo lo que venden también. Y ahí me la encontré y era amiga de todas las locatarias, ¿eh? Todo el mundo la saludaba y todo el mundo. Y claro, yo ya había comprado lo que iba a comprar y me fui de curiosa para ver ella qué hacía. Pero todas las señoras de ahí, todas la conocían y a todas la saludaba y la saludaba de nombre. Iba con un traje muy vistoso, color turquesa, pero con su maquillaje... Exagerada. Exagerada, dice. Algunos compañeros de los tríos que la conocieron alguna vez comentaron que eran impresionantes sus piernas. Tenía unas piernas hermosísimas. Usaba unas minifalditas, chiquifaldas, y lucía sus piernas a todo lo que daba, que eran muy bonitas. Tenía un cuerpazo. Y era impresionante su mirada, sus ojos y la forma en que se maquillaba. Es que algo se ha hecho en los ojos también para que den esa impresión tan tremenda. Yo no sé si desde jovencita fue a la tigresa o más adelante. ¿O quién le puso así? ¿O ella misma? ¿Cómo fue? Ella fue de las primeras que se empezó a poner incrustaciones de brillantitos en lo que son los extremos de los ojos. Y para llamar todavía, para agudizar más su mirada, su imagen, ¿no? Porque se hacía cosas muy extravagantes. Y me recuerdo eso, que se empezó a poner brillantitos aquí en lo que sería, no sé si sería correcto llamarle comisuras de los ojos. En pliegues. En los pliegues de los ojos.